Quiero agradecer a los senadores de la concertación el respaldo que me han brindado para asumir la presidencia del Senado. A mi partido, el Partido por la Democracia, y a mis compañeros de bancada que me han acompañado y me han respaldado. Deseo también expresar mi reconocimiento a mi antecesor, el senador Jorge Pizarro, quien se desempeñó de manera impecable en este cargo, que demanda un gran respeto por las distintas corrientes de pensamiento que se expresan en este hemiciclo y que en último término representa también la pluralidad de ideas, de sensibilidades que yo creo que siempre han enriquecido a Chile. Agradezco también a los ciudadanos que me eligieron, a los miles de mujeres y hombres de Santiago Poniente, ciudadanos progresistas que me dieron su apoyo y que estoy seguro quieren construir una sociedad mejor. Quiero hoy día reiterar mi compromiso con una larga tradición republicana, donde nuestra institución, este Senado, ha sido y debe seguir siendo uno de los principales espacios para la articulación de la diversidad que tanto hemos necesitado para pensar Chile desde la diferencia y hacer de esta una oportunidad para seguir avanzando. Ese espíritu republicano, por lo menos el que yo valoro, ha hecho que el país crezca y lo debemos fortalecer y cuidar. Hoy, junto al Senador Juan Pablo Letelier, en la vicepresidencia, vamos a tener con el Gobierno una relación de respeto mutuo y de cooperación. Terminar con la desigualdad es una condición necesaria para dar un salto definitivo al desarrollo. Estoy orgulloso de los resultados macroeconómicos que hemos tenido en Chile, pero creo que todos nosotros sentimos vergüenza de nuestro índice de equidad. Por eso, Chile necesita una nueva convicción meritocrática. Y el principal instrumento, lo hemos discutido acá, es la apuesta por la educación pública y de calidad. Cada etapa y momento histórico tiene sus preocupaciones. Hoy es el momento de iniciar una verdadera revolución en materia educacional y con mayúsculas. Particularmente en el fortalecimiento de la educación pública. Nuestro papel es enfrentar con decisión el debate sobre educación. Centrarnos en lo que no hemos logrado, acuerdo, hasta alcanzarlos. Darle prioridad a los proyectos en este ámbito y a su financiamiento. Para que efectivamente se formen profesionales, técnicos, trabajadores, trabajadoras de clase mundial. Que hagan la diferencia y encabecen los destinos de un país plenamente desarrollado. Esto está todavía pendiente. Todos los presentes aquí juramos respetar la constitución. Pero yo quiero también señalar que eso no puede inhibir un debate obligatorio. Chile necesita una nueva constitución. Chile ha cambiado. Chile ha cambiado. Es un país más complejo. Es un país que ha crecido y se ha diversificado. La globalización ha puesto ante nuestros ojos el sacrificio de un joven de 26 años. Algunos lo llaman el efecto mariposa. Un licenciado en informática, pero cesante, que vendía frutas y verduras en un perdido pueblo de Túnez. Un joven que se inmoló reclamando su derecho a un trabajo y una vida más digna. Y originó, tal vez sin saberlo, un proceso que no sabemos cómo, dónde ni cuándo terminará. Una auténtica revolución que echa abajo a estructuras alcaicas que con la complicidad y silencio de muchos tendrían a perpetuarse y reproducirse sin que nadie en el mundo occidental dijera nada. Hoy los vientos libertarios del Sahara sobran con fuerza y llevan esperanza a los jóvenes de otros países sometidos. Esperamos, y Chile tiene que ayudar eso, que ésta sea la impronta del siglo XXI. Más libertad, más igualdad para los pueblos. Estos cambios también tienen su expresión en nuestro país. La rebelión de Punta Choro y la movilización social de Magallanes fueron expresión de una ciudadanía que despierta y se organiza también al margen de los partidos políticos y de las instituciones tradicionales. Cada vez más los chilenos se sienten distantes de la política, de sus instituciones y de sus representantes. Si bien es un problema planetario, no hay justificación para dejar de enfrentarlo. La política debe asumir su responsabilidad. Hemos traspasado un traspaso sistemático de la responsabilidad pública al sector privado. Hemos visto la dominancia de la primacía de las inversiones especulativas internacionales, de regulaciones generalizadas, grandes monopolios y la globalización de una economía planetaria sin freno y sin control por parte de los ciudadanos que los alejan de esas decisiones y amplifican los aspectos negativos del desarrollo, como fue la crisis del 2008. Una vez que dejamos de valorar lo público, la señal es que lo único que importa en la fuerza individual de cada cual y sus propias capacidades. Se destruyen las solidaridades tradicionales sin crear otras nuevas. Se siembran sentimientos de malestar y se multiplican las soledades individuales, a pesar de la situación de bienestar. Todo ello nos obliga a repensar una relación con la ciudadanía y a la necesidad de buscar los caminos necesarios para restablecer la sintonía entre la política y la gente, entre el Parlamento y la gente, entre nuestro Senado y la gente. Tenemos que ser socios con los movimientos sociales, tramitar proyectos de iniciativa popular y ciudadana, llevar a nuestro Senado y sus comisiones a los pueblos y regiones, realizar seminarios conjuntamente con la sociedad civil y el sector privado en temas de interés colectivo o cuando en este Senado se estén discutiendo temas que sean relevantes y propios de la discusión parlamentaria. Tenemos que constituirnos en un Senado que da clara señal de estar comprometido con los intereses de los ciudadanos por sobre cualquier otro interés, sea este corporativo, empresarial, sectorial, político, un Senado cercano que escuche a la gente, un Senado que ponga en acción y permita concretar uno de los más importantes en él o en la sociedad, los cambios para una vida mejor. Pero la crisis a la que existimos no es sólo de participación. Los cambios que estamos viviendo a nivel planetario no tienen equivalente en la historia de la especie humana. Hoy el ser humano, a través de la biotecnología, está a las puertas de participar en la fabricación de la vida, de poder realizar un nuevo génesis artificial de laboratorio, abriendo incluso la posibilidad de crear una nueva humanidad artificial. El futuro de nuestra sociedad está inevitablemente ligado al desarrollo científico y tecnológico, y en relación a quiénes tomarán las decisiones respecto a ese futuro. Por ello que nos preocupa la separación que hoy existe entre la ciudadanía, la política, la ciencia y el conocimiento. La discusión sobre quién, por ejemplo, controla y cómo se gestionará el acervo genético. Si este será patrimonio de la humanidad o propiedad privada, serán discusiones fundamentales en adelante. Renunciar a ser protagonista de estos debates es renunciar al futuro, pero también es renunciar a nuestra responsabilidad de representar el interés de los ciudadanos. Un Parlamento que no decide sobre los desafíos que cada época le plantea, se hace cada vez más irrelevante. Estas tecnologías podrán ser útiles de la humanidad o serán vehículos para profundizar nuevas brechas, desigualdades que hoy existen. La tecnología digital, el conocimiento y la ciencia con la biotecnología de síntesis, la nanotecnología, tendrán en este tiempo el papel equivalente al del petróleo en el siglo XX. Serán las bases de la nueva economía. Por eso, yo le quiero proponer a este Senado construir una gran alianza con universidades, con centros de investigación, con científicos chilenos, con científicos internacionales, que propongan, revisen y nos actualicen en estas materias. Para avanzar en ello, podemos consultar las mejores experiencias de colaboración entre parlamentos del mundo y científicos para discutir temas de gran complejidad y de gran impacto social que son absolutamente insolayables. Creo que una tarea ineducible de los parlamentos de este siglo debe ser generar los instrumentos para que los ciudadanos accedan a la información y al conocimiento científico que les permita participar y tomar decisiones y, en definitiva, democratizar esta conversación. Nuestro gran artista y pensador, Roberto Mata, que le acabamos de hacer un homenaje ahora con el presidente Piñera en España, de quien celebramos en el próximo mes de noviembre el centenario de su nacimiento, fue autor de uno de los primeros manifiestos de ecologistas al señalar la tierra, al igual que un hombre, se puede enfermar. Y si se enferma, la tierra puede morir. El cambio climático, junto al calentamiento global, la desaparición de especies, la contaminación de los mares, los desechos industriales, la disminución de las reservas forestales, nos deben hacer meditar respecto del modelo de desarrollo por el cual estamos caminando. Este modelo se funda en una concepción, para mí equivocada, de que el crecimiento económico es ilimitado, porque no asume que nuestros recursos naturales, en nuestras vidas, nuestro planeta, nuestro ecosistema, son frágiles y finitos. En este contexto, es urgente que nuestro Parlamento colabore al desarrollo de políticas sustentables, de políticas para la energía renovable, para las energías limpias. Todas las civilizaciones se han destacado por el uso preferente de un tipo de energía. Nosotros somos la civilización del petróleo. Quienes lo han controlado han tenido un poder incontrarrestable en nuestra sociedad. Nunca en la historia de la humanidad había existido una civilización en que el poder estuviera concentrado en tan pocas manos. La era del petróleo está llegando a su fin y abre una puerta de esperanza para una nueva civilización energética que disminuya la amenaza de destrucción del planeta, que aminore las desigualdades entre rico y pobre y sea más respetuoso a la vida. Hagamos entonces el mejor negocio de Chile. Apostemos a ser líderes mundiales en energías limpias. Tenemos el desierto más irradiado del planeta, en el momento que la energía solar se expande por todos los continentes y países desarrollados. ¿Cuántas plantas solares hemos levantado en Chile? Tenemos más de 4.000 kilómetros de zono pacífico y cada día se avanza más en las tecnologías para producir energía con olas y con mareas. ¿Qué investigaciones estamos efectuando nosotros en Chile sobre esas materias? Y podríamos agregar todavía más preguntas. ¿Cuántos parques eólicos hemos construido en una geografía expuesta al viento? La Patagonia, uno de los mayores atractivos turísticos y patrimonios naturales del mundo. ¿Debe ser alterada? Chile, uno de los países más sísmicos del planeta, donde se han registrado dos de los movimientos telúricos más grandes en la historia de la humanidad. ¿Debe iniciar la construcción de centrales nucleares? El terremoto que sacudió a Japón hace pocos días nos ha arrojado algunas lecciones pero dramáticas sobre el uso de la energía nuclear en un país sísmico. Pero más allá del riesgo inherente a su uso en Chile, vamos a alegar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos depósitos de basura nuclear yo digo por las futuras generaciones debemos avanzar en un gran acuerdo nacional de una política energética para Chile que sea un gran consenso. por último otro de los cambios vertiginosos que por lo menos a mí me apasiona y que nos va a cambiar la vida y que va a cambiar la vida de nosotros como parlamentarios y tenemos que involucrarnos activamente en él tenemos que tener patrimonio sobre lo que viene es lo que está ocurriendo con la revolución digital. Las comunicaciones inmediatas pasaron a ser de uso masivo se multiplican las vías para acceder a la información y se desarrollan mecanismos en la construcción de conocimiento que nunca imaginamos integrarnos a la sociedad del conocimiento es una gran tarea hay quienes creen que el mercado por sí solo lo puede hacer sin embargo estamos ante la posibilidad entonces de una nueva y segunda brecha en el uso de la tecnología digital que el camino a la equidad deberá entonces también liberar acá una batalla al igual que en otros ámbitos necesitamos un Estado que asuma la tarea de llevarnos adelante hacia ese futuro digital este debe ser un gran esfuerzo colectivo y este Senado este Congreso lo debe liderar por último la grandeza de la política se ve en los compromisos y el resultado de sus actos y decisiones no debemos nunca olvidar que hay millones de chilenas y chilenos que esperan de nosotros soluciones este año el 4 de julio celebraremos los 200 años transcurridos desde que se inauguró el primer Congreso Nacional de Chile hoy el Senado debe otorgarle un nuevo sentido y proyección a su quehacer en pos de un Chile mejor para todos muchas gracias aplausos